Les invito al primer festival de Hip Hop en Alem, va a haber mucha actividad dentro del que sería el Hip Hop, va a haber freestyle, competencia de la misma, también va a haber muchas presentaciones en bailes, estilos libres, coreografías, también se va a presentar un mural hecho por un artista de Oberá, por una profesora. El programa consiste en demostrar lo que sería la cultura Hip Hop y el que quiera participar, el que quiera sumar puede comunicarse los números que aparecerán en pantalla. Vendrán distintos participantes, artistas del sur de la provincia, de algunas localidades vecinas como Apóstoles, Posadas, Garupá, también vendrán de San José a Sara, vendrán a compartir un poco de lo que sería este movimiento social para todo el público, como para jóvenes, niños y grandes.